Hoy representé a Paraguay en el Mundial de Deportistas Trasplantados y miren esto, la medalla de oro va para Paraguay en golf. Hace 10 años Tatiana Benítez era noticia por el trasplante de corazón al que fue sometida con solo 6 añitos de edad. Hoy convertida en toda una deportista, esta joven nos demuestra que puede y va a seguir ganando batallas. Orgullosa de representar a nuestro país, Tatiana nos alienta con su ejemplo y también con sus palabras. Vamos que si se puede, fuerza Paraguay, arriba Paraguay.